Fue muy movilizante este evento, salió mejor de lo que planeábamos. Todo muy perfecto, el horario, todo el espacio, las artistas, salió todo muy bien. Todo, la cantidad de propuestas que hubo desde la mañana hasta la noche y cómo se fue transformando, porque incluso hubo gente que pudo disfrutar eso desde la mañana hasta la noche. Era muy loco ver cómo mutaba el espacio, a la mañana había talleres, estábamos más en un encuentro más como de formación y de a poco íbamos entrando con la feria, más en el recorrido y de repente empezaba a llegar la gente para los espectáculos. Así que sí, todos los cierres fueron como muy, de cada noche, fueron como muy simbólicos, muy movilizantes, porque nada, acarreaban también toda la experiencia que se había tenido durante el día. Sí, además también las artistas, las talleristas, estaban todos como muy agradecidas de que se sentían como cuidadas, así como, digamos, acompañadas, digamos, por nosotras. Así que bien, lo logramos. ¿Y el acompañamiento de la gente quedaron conformes? Al menos en los días que yo estuve, el domingo, para cerrar, que era domingo, domingo a la noche, lleno total el Juan, los otros días fue igual. Sí, igual, los tres días una reconvocatoria, un público que se renovaba de todas las edades, así que... Eso está bueno también. Está bueno, sí. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Imaginaron, soñaron lo que es hoy? No, la verdad que, o sea, fue todo, se fue dando poco a poco. Al principio había nacido como una necesidad de las mismas que organizaban, eran artistas, esa necesidad de mostrar lo que hacían, nació con eso, con esa intención. Y de a poco fue como expandiendo el mujerío en toda la zona, todo lo que era San José, Colón, Concepción. Y hoy en día vinieron artistas de Paraná, de La Roque, de Urrinarrá, y todo hablando de la convocatoria, porque diferente a otros años, este año hubo la convocatoria, como el año pasado, que fue la primera vez, y las artistas que invitamos, como Macarrebón, Noelia, Nora, Fío Silva, la muralista, Rhea, que dio un taller de danza, es como que se está haciendo cada vez más nacional el evento, así que en ese sentido, nada, como esto decías vos, la vara muy alta, y el año que viene hay que, digamos, seguir con esa intención. Eso es lo que tienen a ser estos eventos tan desafiantes y cuando salen tan bien, que han puesto la vara tan alta que ahora decimos, bueno, ajá, y el año que viene, ¿con qué? ¿Con qué seguimos, no? Y hasta Marilina no paramos. Parece ser ese como el gran sueño, ¿no? Sí, Marilina, te esperamos. Pues será, si te llega esto. Si te llega esto, te esperamos en el volumen 5, 6, el que vos quieras. Silva, referente desde que arranqué a pintar paredes, la sigo hace muchos años, es una muralista a nivel mundial, porque pintó en todos lados del mundo. Ha estado en todo el mundo. En todo el mundo. Nada, no podía creer que esté ahí con nosotras, en la fragua, una piba súper macanuda, sencilla, nada, hice un workshop que contó toda su experiencia, que vinieron, por ejemplo, cuento esta anécdota que fue muy loca, una muralista de Santa Fe vino, viajó el viernes con una amiga para llegar al workshop de Fío Silva, estuvo las dos horas que duró el taller y se volvió a Santa Fe, o sea, eso llegamos a generar con el mujerío, una locura de no creer, es más, le ofrecíamos alojamiento a las chicas de Santa Fe, se volvieron por cosas personales, pero llegamos a tener ese tipo de convocatoria y bueno, y nada, Fío Silva, una genia, dejó una obra hermosa en el hall. Sí, sí, invito a la gente a que vaya en el hall de acceso a la fragua, ahí van a ver a mano derecha, una cosa impresionante. Impresionante. ¿El dibujo es de ella? ¿Ella lo pensó, lo craneó o ustedes le presentaron un boceto? No, 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 ella es un encuentro, no somos clientes para exigirles qué tiene que hacer, así que ella, libertad, lo mismo la otra muralista, Dani de la Roque, ambas, tipo, el encuentro dura de viernes a domingo, pinten en el momento que quieran, lo que quieran, tenían ya, o sea, obviamente les preparamos las bases, sabían en qué superficie iban a pintar, pero ellas pidieron qué colores, qué pintura, así que no, libertad 100%. Más allá de las diferencias que puede llegar a haber en la sociedad, pero que Villaliza tenga un espacio como la fragua, para que todo este tipo de artistas puedan expresarse así, es algo extraordinario. Sí, sí, a mí me emocionó muchísimo que Noelia ponga esas palabras, porque, digo, quienes pisamos ese escenario seguido y lo tenemos ya como parte de nuestra casa, lo vemos, digo, a mí me pasó, ¿no? Estuve afuera estudiando y cuando volví y ver todo el crecimiento que hizo la fragua, dije, che, esto es grosso, o sea, tenemos que tener a nivel local conciencia del espacio que tenemos y que de repente venga un artista consagrada, ¿no? Que la gente la viene a ver y que lo nombre también, que además entre Rihanna también, fue como muy importante que lo ponga ella a palabras. Para mí sí es como muy importante porque vos pensá que un poco la mística que tiene el mujerío, esto de que es verdad, todas las artistas nos decían como el trato muy personal y muy ameno que había con ellas y un poco sale de ahí, digamos, y si eso sigue creciendo y no se pierde esa esencia, sería un gol, ¿no? Y me parece que algo de la fragua que podía como contener todas las actividades durante todo el día hizo también que sea como ameno ese trato, estaba cercano. Y nada, eso, poder recibir artistas de estos niveles que estamos hablando. Maca Revol, que estamos viendo ahí. Como Maca Revol, ¿no? En el escenario que tenemos acá, a unas cuadras de tu casa, con las prestaciones que tiene el espacio, es muchísimo porque a veces uno tiene estas intenciones y no pueden salir espectáculos de este nivel porque no tenés los recursos, ¿no? Entonces, ya tenerlo acá de esta manera y poder generar estos espacios, no solo para traer artistas de afuera y que pasen estas cosas como que nos visite gente de Santa Fe, sino nuestras mismas artistas que también puedan empezar a poner ahí y apropiarse del espacio es como, nada, doble disfrute. Me cruzó ahora la cabeza de que nosotros habíamos planeado el espacio, cómo iba a funcionar, porque, o sea, apropiamos la fragua literal. Todas las habitaciones de la fragua, todos los espacios eran exhibiciones, mural en vivo, una chica abordando, otra haciendo un collage, era todo movimiento en la infraestructura del lugar. Y lo loco que nosotros lo pensábamos, tipo, bueno, cuando empiece la DJ vamos a cerrar las gradas, como que mutamos el lugar, como no sé, como tres veces por día sacábamos las gradas, poníamos las gradas, hacíamos un revuelo y todas corriendo de acá para allá, o sea, las que organizábamos estábamos, nada, todo así como transitando el espacio y haciendo que todo funcione. Y esto, para mí fue loco vivirlo en persona. Imaginarme que las gradas terminaba el último espectáculo y seguía la DJ, era bajar las gradas y que quede todo el espacio, el salón del Juan Liso. Y vivirlo fue como, guau, qué buena idea que tuvimos, qué bien que salió. Y así mutamos durante la noche todo el espacio. Esperamos más. En realidad cuesta todavía, vimos como el crecimiento del Mujerío Volumen 1 a este, la gente entiende que no es solo para mujeres, pero no, falta, falta para mí, en mi apreciación, no sé vos, Cata. Sí, está bueno pensar en realidad, no pensar, no sé si me, porque escucho y digo, no pensar que queremos que vengan los hombres, sino empezar a entender que el evento es un evento artístico para todo público, ¿no? Porque incluso también pensaba yo, más adolescentes, por ejemplo, son marrones, mujeres, disidencias, lo que sea, ¿no? Pero como que se vayan acercando también de distintas edades. Yo creo que tiene que ver con eso, con empezar a, porque me parece que lo revolucionario no es solamente que se llame Mujerío y que las artistas que convocamos son mujeres, sino que me parece que el evento en sí para la sociedad es revolucionario. Hace seis meses antes que estábamos, porque bueno, este año, a diferencia de otros, quedamos en el Gestión al Futuro, una convocatoria a nivel nacional, que bueno, nos hizo tener esa responsabilidad más fuerte. Y bueno, nada, también recibimos apoyo de Cultura de Provincia, de la Municipalidad de Villa Elisa, aparte de muchos responsos locales, así que agradecido a todos, agradecido a Agustín Galay, que es un técnico que tenemos en nuestro pueblo, tremendo. Y bueno, y todas las personas de La Fragua, los voluntarios que estuvieron ayudándonos. Bueno, no me quiero meter en agradecimiento porque es un montón, pero este año fue re diferente porque recibimos mucho apoyo. Y o sea, la magnitud de estos eventos se necesita, el apoyo económico más que nada para poder lograrlo.